Inicia la audiencia pública sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos en Cuba, la cual fue solicitada por el Instituto Internacional de la Raza, Igualdad y Derechos Humanos, el Centro de Información Legal Cubalex, Las Damas de Blanco, el Comité de Ciudadanos por la Integración Racial, Hablemos Press. Me acompañan en la mesa la comisionada doña Esmeralda de Troitinho, el comisionado don Enrique Gil Botero y el relator especial don Edison Lanza, en el entendido que la comisionada de Troitinho es también relatora para el Estado de Cuba. Le saludamos la presencia y la digna representación de las organizaciones peticionarias. Advertimos que no hay una representación del ilustre Estado de Cuba, si bien, perdón, pero tendrían 30 minutos las organizaciones peticionarias. Buenas tardes, excelentísimos comisionados, personal de la Secretaría, señoras y señores. Mi nombre es Carlos Quesada, director ejecutivo del Instituto de Raza, Igualdad y Derechos Humanos. De parte de las organizaciones peticionarias, quisiéramos agradecer el otorgamiento de esta audiencia. El pasado 8 de abril estuvimos en una audiencia temática ante esta honorable comisión, donde presentamos un informe sobre la situación de defensores y defensoras de los derechos humanos en Cuba. Lamentablemente, en esta ocasión, estamos de nuevo ante ustedes, no sólo para decir que hay un recrudecimiento de la represión general en la isla, sino que ésta está ligada directamente al trabajo de denuncia internacional que se viene haciendo tanto ante el sistema interamericano como ante el sistema universal de derechos humanos. De hecho, tres personas que estuvieron en la audiencia en abril, Leticia Ramos Herrería y Berta Soler, de las Damas de Blanco, la directora de Cubalex, Laritza Diversent, y el director general de Hablemos Press, Roberto de Jesús Guerra, han sufrido y siguen sufriendo en carne propia una mayor represión. Conocida por ustedes, señores comisionados, a quien agradecemos por ampliar las medidas cautelares de Cubalex recientemente y quienes se han pronunciado por la situación de defensores y defensoras de derechos humanos en los últimos tres meses, incluyendo el caso de Leticia Ramos Herrería. En agosto del presente año, cinco organizaciones de la sociedad civil cubana presentaron el informe La situación del derecho a la libertad de opinión y expresión en Cuba ante la Relatoría Especial de las Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión en Ginebra, Suiza. Desgraciadamente, pudimos ver que hay una relación directa entre lo presentado ante la Comisión y lo presentado en Ginebra con las consecuentes represalias que estos activistas han sufrido en los últimos meses. Las represalias tienen las siguientes características. Restricciones de viaje, detenciones arbitrarias, tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, vigilancia constante, seguimientos, intentos de acusar a activistas bajo supuestos ilícitos contemplados en el Código Penal, difamación, intimidación e incluso amenazas de muerte. En todos los casos, esos activistas independientes son acusados de traidores y mercenarios por parte de agentes de la seguridad del Estado. En el caso de Leticia Ramos Herrería, del movimiento Damas de Blanco, se le ha dicho que tiene impedimento de salida sin que tenga claro cuáles son las razones legales para dicho impedimento. No se le permite salir de su municipio en Matanzas, ha sufrido atentados contra su vida, como es conocido por esta comisión. Y su familia ha sufrido amenazas, a tal punto que uno de sus hijos ha tenido que salir del país. Pero quizás el caso más emblemático en estos últimos meses ha sido contra Cubalex, donde el pasado 23 de septiembre, en una operación que duró más de 10 horas, agentes de la seguridad del Estado allanaron la organización y 10 miembros del equipo fueron retenidos, interrogados, se les obligó a desnudarse, se hicieron requisas corporales. Todo el equipo de trabajo fue incautado y se llevaron más de 100 expedientes de clientes a los que ellos apoyaban. El allanamiento tenía como objetivo incautar material que iba a ser distribuido en la isla sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión. Pero el objetivo real es tratar de crear las condiciones para poder iniciar un proceso legal contra Cubalex utilizando la figura del enriquecimiento ilícito. Para esto han interrogado a decenas de clientes de Cubalex quienes han sido obligados a testificar en contra de los abogados de la organización. De hecho, Julio Ferrer, abogado de Cubalex, aún continúa en prisión. Larissa Diversent, directora ejecutiva de Cubalex, lamenta mucho no estar en esta audiencia. Ella pensaba venir. Sin embargo, decidió no venir ya que teme salir del país y dejar solo a su hijo y a sus padres. Sin embargo, ha dejado claro que su caso se ha presentado ante esta audiencia. Quisiéramos presentar un video donde la directora Larissa Diversent explica lo sucedido el 23 de septiembre en la sede de Cubalex. Gracias. Antes de entrar a este local, me subieron arriba para quitar el aparato de la guarda de las grabaciones y ya me estaba. El aparato, evidentemente, lo conmigo. Para que ellos no lo vieran. Estaba agarrando sus narices, pero ellos no lo vieron. Yo leí la documentación, ellos se quedaron con ella, me regresaron de nuevo a este local y empezaron a documentar a todos los equipos. Me decían que la última revisaron y encautaron el servidor y la computadora. Yo creo que lo venían específicamente con los medios principales de trabajo. Entonces, yo guardamos con la información de los medios digitales y eso es lo que me interesaba mucho también. Y ya hemos estado en la сказала, acá empezamos con la esquina, revisando todo papel, todo agente, todo el poder de la industria, no la vivencia, 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 no la vivencia. 2 acá, 2 allá, y 3 la autor, la mía personal que estaba allá, 4, y el servidor que era la computadora, que se llevaron. Memoria que dieron a sus pasos, discos que dieron a sus pasos, 3 cartetas con discos que nosotros teníamos guardados, programas, el tren de información, pues también se la llevaron, y toda la documentación, revisaron todo ese archivo, revisaron el estado de otro archivo, entonces se dieron 3 sacos ya de los papeles, aún quedó el papel, pero que le pareció que no era relevante. Fotografía y todo, sí grabaron, por ejemplo, lo que hicieron trenes con computadoras antes de incautarnos. Tendieron que trajeron peritos informáticos, peritos de red, había una de criminalística con pata blanca, que estaban tirando fotos a todos, les interesó muchísimo el mural, y espero que lo puedan utilizar, porque aquí dicen que nuestros servicios son gratuitos, lo dicen acá. Ahora mismo están las mujeres, que somos madres, temiendo por lo que nos pueda pasar y que va a ser de nuestros hijos. ¿Qué hicimos para merecer eso? ¿No? Para estar en estas zozobras, cuál va a ser el futuro nuestro, es demasiado incierto. ¿Y quién nos puede dar garantía de que no nos vaya a pasar nada? ¿Quién puede darnos las garantías? Nadie. Estamos a total arbitrio. Si nos sentimos mal, pues tenemos miedo a ir al médico, porque si vas allí, nos puede pasar lo mismo que a Laura Poyal. Si estamos en la calle, nos puede pasar lo mismo que le pasó a Oferta Payada. Estamos acá y nos pueden meter presos. ¿Qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Hasta cuándo tenemos que vivir en estas zozobras? Más el impacto de la violencia, que a pesar de que nosotros no nos colocamos en situaciones de riesgo, nosotros no somos una organización de actividad de protesta pública, nosotros estamos dentro de nuestra oficina dando asesoría legal, sin embargo mira cómo actuaron de manera violenta. Nos humillaron, haciéndonos desnudar a nosotros y al resto de las mujeres de nuestro equipo, el doctor Julio Ferrerada mismo lo tienen preso en la estación de policía de Sanja. ¿Y qué puede hacer la Comunidad Internacional? Pronunciarse jurídicamente y bien, ¿qué más? No, no hace más nada. Y creo que siguen tolerando que si el gobierno no se moleste y que si vamos a seguir en un acuerdo común y vamos a abrir la posición y mientras tanto nosotros acá estamos expuestos a lo que ellos quieran hacer con nuestras vidas, con nuestros destinos, ellos disponen de todo. Excelentísimos comisionados, esta acción ha sido vista por otros miembros de la sociedad civil independiente en Cuba como un acto ejemplarizante. El mensaje ha sido claro, toda denuncia a Cuba por violaciones a los derechos humanos a nivel internacional tendrá consecuencias en la isla. Pero ese no es el único caso de represalias en los últimos meses. Quiero ceder la palabra al señor Roberto de Jesús Guerra, director del Centro de Información Hablemos Presa. Honorables comisionados y comisionadas, mi nombre es Roberto de Jesús Guerra Pérez, director general de la agencia Hablemos Presa. Hablemos Presa es una organización no gubernamental cubana sin fines de lucro, fundada el 3 de febrero del 2009 en La Habana por periodistas independientes y activistas, con el propósito de recabar y difundir noticias del país y para el resto del mundo. Soy uno de los periodistas cubanos que ha sufrido represión de diferentes formas por tratar de ejercer la libertad de expresión en Cuba. Desde el 8 de abril, que presentamos un informe sobre la situación a los derechos humanos en Cuba ante la Comisión, se ha visto un aumento de la represión de las autoridades militares y el uso excesivo de la violencia, amenazas físicas y psicológicas, detenciones arbitrarias, encarcelamiento y allanamiento de nuestros hogares para reprimir la libertad de expresión y opinión. Se agudizó aún más la represión contra un grupo que presentamos en la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas el 9 de agosto de este año, este informe sobre la situación del derecho a la libertad de opinión y expresión en Cuba. Entre los reprimidos se encuentran Larixa Diversen de Cubaleg, Irene Ayalik de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Berta Soler y Leticia Ramos Herrería de las Damas de Blanco, entre otros activistas y periodistas. El 27 de septiembre, quien les habla, junto a Magalys Norbis Otero, directora ejecutiva de Hablemos Press, quien ha estado frente a los comisionados en otras ocasiones para denunciar los abusos contra la mujer cubana y el reportero Arián Guerra, nos vimos obligados a abandonar el país temporalmente, de manera inmediata, debido a la represión, amenazas psicológicas y físicas, incluso de muerte, por agentes de la Policía Secreta Cubana, como el agente Luisito, quien aparece en la portada de este informe, arrestando al reportero Agustín López, debido a organizar reuniones, actividades y repartir impresos a organizaciones de la sociedad civil. A principio de septiembre, comenzaron a enviarnos mensajes de texto con voz y voz, con amenazas de muerte a nuestros teléfonos móviles y fijos. Algunos mensajes decían, sigan publicando fotografías y videos nuestros, nosotros matamos en silencio. La directiva de Hablemos Press vio obligado a cerrar la oficina en La Habana, debido a las amenazas y allanamiento y confiscación de todos los medios de trabajo, luego de la represión a Cubaleg. Esto ha traído que unos 16 reporteros, de los 46 que teníamos en plantilla, hayan dejado de trabajar debido a las represarias. Oscar Sánchez Madan, reportero de la agencia Hablemos Press en Matanza, fue detenido el 18 de agosto en el municipio Cárdenas, por oficiales de la seguridad del Estado y agentes de la Policía Nacional. Se encontraba realizando una entrevista a la Leticia Ramos Herrería, representante de las Damas de Blanco. Lo obligaron a desnudarse completamente en presencia de agentes policiales y requisaron todas sus pertenencias y partes íntimas. La reportera Disneya Dayek, también de Hablemos Press, fue detenida en julio y septiembre y su casa permaneció bajo vigilancia por varias semanas. La detuvieron y encerraron varios días en una celda que carecía de condiciones de agua potable, luz y servicios sanitarios. Posteriormente fue deportada a su provincia de origen, Guantánamo. El 3 de noviembre, la periodista Sol García, de La Hora de Cuba, fue detenida en la salida de la provincia de Camagüey por agentes de la policía y la seguridad. Le ordenaron bajarse del autobús en que viajaba, revisaron su equipaje y en este lugar le ordenaron que se quitase la ropa para una revisión física. Tiene una prohibición de salir de la provincia. Solamente nuestro medio ha sufrido durante este año 72 arrestos de reporteros. Otros medios como El Icleg, Cuba Hoy Noticia, La Hora de Cuba, En Caliente Prensa Libre, Palenque Visión, también han sufrido arrestos de sus reporteros. En los últimos seis meses, los reporteros han sido víctimas de confiscación de equipos de trabajo, como computadoras, impresoras, celulares, cámaras fotográficas y de videos, además de recibir amenazas de cárcel, intimidación, golpizas, por realizar esta labor de manera independiente, la cual aún no se avizora sea legalizada por las autoridades. Entregaremos a la comisión un reporte escrito. Muchas gracias a los asistentes y a los comisionados y comisionadas. Ahora paso la palabra a Juan Antonio Madrazo Luna. Buenas tardes, excelentísimo comisionado. Mi nombre es Juan Antonio Madrazo Luna, vivo en La Habana, soy defensor de derechos humanos y soy el coordinador nacional del Comité Ciudadano por la Integración Racial. El Comité Ciudadano por la Integración Racial es una plataforma de la sociedad civil cubana que desde el conocimiento y la incidencia social se enfrenta a la problemática de racismo y discriminación en la isla. El Estado cubano ha reconocido ante organismos internacionales su compromiso en luchar contra la discriminación racial y racismo, pero la realidad son las limitaciones y amenazas por las cuales estamos marcados los defensores de derechos humanos que de forma independiente nos dedicamos a monitorear y a proponer políticas públicas sobre la problemática racial en la isla. Como organización de base, no contamos con reconocimiento del Estado. Nuestra agenda de incidencia social se desarrolla en un escenario hostil, lo cual somos objetivo militar y esto se traduce en hostigamiento, amenaza, vigilancia, chantaje, humillaciones, detenciones arbitrarias por varias horas en unidades policiales sin cometer delito alguno, así como control sobre nuestros contactos personales con misiones diplomáticas en La Habana, representantes de ONG extranjeras, actores locales, entre otros. Los agentes del Estado criminalizan nuestra labor de incidencia bajo la etiqueta de mercenarios al tener acompañamiento de ONG internacionales, lo cual estas acciones nos afectan psicológicamente tanto a nosotros como también desestabilizan nuestras familias. El pasado 21 de marzo de 2016 tuvimos que postergar nuestra actividad por el Día Internacional contra la Discriminación Racial para el 26 de marzo, pues la seguridad del Estado, a través de la intimidación y alrededor de nuestra sede, se desarrolló un sofisticado operativo policial para impedir la asistencia de invitados. El 16 de mayo, en nuestra sede hubo una conferencia de prensa bajo asedio de grupos de control del Estado, teniendo como resultado varios detenidos, pues para el Estado y sus agentes, nuestras actividades tienen como fin subvertir el orden interno. En algunas de las detenciones por varias horas que se me ha hecho, se me ha acusado de colaborar de forma subversiva con una potencia extranjera. Se me ha amenazado con aplicarme la ley 88 o la ley Mordaza, impedir mi movilidad fuera del país si no bajo el perfil de mis actividades que van desde ser facilitadores en el entrenamiento de defensores de derechos humanos, participar en un programa de investigación, así como mi participación como miembro del grupo gestor de una concertación política que desde la propia Constitución cubana solicita una reforma electoral. En varias ocasiones regresar al país de eventos internacionales y programas de capacitación, he sido abordada por funcionarios de aduanas y compañías de agentes de seguridad del Estado para revisar mi equipaje, tanto la entrada como la salida, lo cual se ha decomisado material de trabajo nuestro que van desde un cuaderno sobre cultura de los derechos humanos hasta una tarjeta postal que denuncie el racismo y la discriminación. El 8 de mayo, una de nuestras activistas, Marta Dela Tamayo González, la cual en el día de ayer no se le permitía abordar un avión para participar en esta audiencia, fue detenida violentamente por agentes de la seguridad del Estado a las 3 y 10 de la mañana, cuando a través de la ruta Habana-Orguín, en un ómnibus, llegaba a su provincia natal. Al ser detenida, fue maltratada por los agentes, al ella resistirse a la detención. Fue llevada al centro de instrucción penal, Pedernales, donde estuvo 8 horas, en lo cual se le comunicó que estaba bajo un proceso investigativo por parte de la contrainteligencia militar, lo cual la misma hasta el momento desconoce las causas. Ese día estuvo un par de horas en un calabozo, le quitaron objetos personales como teléfono móvil, libretas de nota y comprobante de pago. La misma sintió temor a ser procesada penalmente, pues es un centro de detención para personas acusadas de traficar con droga o ejercer la prostitución. El 16 de septiembre, la misma fue detenida otra vez violentamente en la esquina donde reside ahora en La Habana para impedir su participación en un foro de mujeres, donde sería trasladada a una unidad policial por espacio de más de 8 horas bajo la cuartada de ser entrevistada por un instructor penal. La misma ha sido víctima de acoso verbal mediático y telefónico como parte de la campaña de descrédito. El 20 de septiembre, junto al activista Martadela Tamayo, fui retenido por fuerzas policiales a no salir de un apartamento en el municipio de Centro Habana durante 12 horas para impedir nuestra participación en un intento por realizar el foro de mujeres. El 22, el 12 y el 13 de octubre, ambos fuimos citados oficialmente por un instructor penal a diferentes unidades policiales supuestamente para entrevistarnos, lo cual detrás de esta pantalla estaba la seguridad del Estado para intimidar, involucrarnos en actos de sedicción, fatigosos interrogatorios por largas horas sin ninguna base legal y de forma agresiva, por lo cual se me acusaba de reclutar personas para la propuesta política, otro 18, en comunidades religiosas, lo cual un oficial amenazó que de continuar en esa línea limitaría mi movilidad hacia el extranjero, que me procesarían y que la revolución ellos la habían ganado por las armas. Si tenían que pasarnos los tanques por arriba, lo harían. El objetivo de cada una de estas acciones es dinamitar nuestro trabajo, intimidar a la comunidad para evitar aliados y simpatizantes y a la vez obligarnos a emigrar o quedarnos fuera del país. Estamos aquí ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues consideramos que la alerta ante un organismo internacional como este es un mecanismo de protección y defensa en referencia a la labor que desarrollamos como defensores de derechos humanos. Paso la palabra a mi colega, el señor Carlos Lauria, director para el programa del Comité de Protección de Periodistas. Muchas gracias. Estimados comisionados, estimado relator, muchas gracias por la oportunidad para presentar en esta audiencia los principales hallazgos de un informe sobre la situación de la prensa en Cuba que fue presentado por el Comité para la protección de periodistas a fines de septiembre pasado, se llama Conectar a Cuba, más espacios para la crítica, pero las restricciones frenan avances sobre la libertad de prensa. En los últimos 5 años, el mayor dinamismo en el panorama de la prensa en Cuba contrasta en forma marcada con el restrictivo marco jurídico de la isla que limita la libertad de expresión con el pretexto de proteger la independencia o integridad territorial del Estado cubano. Como es sabido, la Constitución cubana prohíbe la propiedad privada de la prensa y todos los medios están controlados por el Estado comunista de partido único. Pero el auge de la cobertura informativa en los últimos 5 años es una señal de una Cuba en cambio. Los periodistas, desde los más críticos hasta los graduados de periodismo, documentalistas, blogueros, están y han abierto en los últimos años nuevos espacios para la libertad de expresión, cubriendo temas que hasta hace poco tiempo parecían vedados. Ejemplos, una publicación digital 14 y medio que ya lleva más de 2 años produciendo todo tipo de información y que genera opinión. Un sitio web conocido como periodismo de barrio que ha comenzado a practicar periodismo de investigación sobre temas de vivienda, abastecimiento de agua y comunidades afectadas por desastres naturales. Una revista en línea, El Estornudo, que está explorando el género narrativo. Un mensuario digital de deportes, play-off y otra revista de moda, estilo y cultura de vida que se llama Garbos. Son estos solo algunos de los ejemplos que en los últimos años, 5 años se han desarrollado y generado todo un fenómeno periodístico en Cuba. Uno de los países que no hasta hace mucho tiempo era considerado entre los más cerrados y censurados del hemisferio occidental. El camino para los nuevos medios de prensa y para los talentosos periodistas que están innovando en el periodismo en la isla, seguramente ha sido allanado por los periodistas que han sufrido represión y cárcel producto de un entramado legal arcaico. Muchos de ellos siguen haciendo periodismo crítico y denuncian represalias constantes por su trabajo, como hemos escuchado anteriormente. De hecho, algunos sostienen que la represión ha ido a un aumento en los últimos meses y se ha recrudecido tras la visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama. Los blogueros que el CPJ entrevistó para este informe afirmaron, no obstante, que queda mucho por hacer, pues la amenaza de la detención arbitraria, las anticuadas y ambiguas disposiciones legales y las limitaciones sobre el acceso a la Internet frenan el avance en materia de libertad de prensa. El acceso a Internet, justamente, que según las Naciones Unidas ocupa el último lugar en las Américas, está siendo, es casi inalcanzable para la mayoría de los ciudadanos cubanos. Y aunque la represión estatal, sistemática, a gran escala, como veíamos a principios de los años 2000, ha disminuido, los disidentes y periodistas más críticos expresaron que siguen enfrentando acoso e intimidación por parte de las autoridades. El ámbito de medios comenzó a expandirse de esta manera gradual y progresiva en 2011. Durante ese año, el presidente Castro introdujo reformas en la economía con el objetivo de reinventar el sistema socialista. Sin embargo, hoy vemos que muchas de esas reformas se han implementado con lentitud y hasta se han revertido en algunos aspectos. Aunque el férreo control cubano sobre la prensa ha mermado en los últimos años, las autoridades siguen ejerciendo un control estricto sobre los medios y los periodistas independientes más críticos, siguen siendo sometidos a un acoso. Los encarcelamientos por periodos prolongados se han vuelto más infrecuentes desde la ola represiva del 2003, conocida como la Primavera Negra, durante la cual el CPJ documentó casos de 29 periodistas que fueron condenados a largas penas de prisión, pero las detenciones, el acoso y la intimidación y las citaciones siguen siendo comunes. Cuba posee las disposiciones legales más restrictivas en materia de libertad de expresión y libertad de prensa para las Américas. El Código Penal Cubano contiene disposiciones que limitan la libertad de expresión. La mayoría de los procesos penales que amenazan la libertad de expresión contemplan el delito de desacato a la autoridad, previsto en el artículo 144, el delito de propaganda enemiga, previsto en el artículo 115, o el delito de actuar contra la independencia o integridad territorial del Estado, previsto en el artículo 91 del Código Penal, que con frecuencia se emplea en combinación con la ley 88 de protección de la independencia nacional y la economía de Cuba. La mayoría de los procesos aluden a la difamación de las instituciones públicas, de organizaciones y héroes y mártires nacionales, disposiciones que también se utilizan junto a otras para limitar la libertad de expresión al impedir el debate público y la crítica a las autoridades y las políticas gubernamentales. La amplia transformación del panorama de la prensa ha extendido el espacio para la crítica y les ha permitido a todos los sectores de la prensa profundizar sobre cuestiones anteriormente tabú, como por ejemplo los derechos homosexuales, la denuncia de corrupción oficial y la pobreza. La internet quizás sea el mayor obstáculo para los periodistas que se vuelvan relevantes, porque la mayoría del contenido es consumido fuera de la isla. Al mismo tiempo los periodistas deben pagar elevados precios para el acceso a internet y encontrar formas originales de diseminar su trabajo a un público que en forma mayoritaria está desconectado a la internet. Los disidentes, los periodistas que informan sobre cuestiones sociales pero no son considerados hostiles, los blogueros gubernamentales y los integrantes de la prensa occidental coinciden todos en un punto. Quieren que el gobierno ofrezca mayor acceso, más económico y menos restringido a los 11 millones de habitantes de Cuba. En una entrevista concedida en julio de 2015 al diario Juventud Rebelde, José Ramón Machado Ventura, el segundo más alto dirigente del Partido Comunista de Cuba, acusó a los extranjeros de tratar de promover la ampliación del acceso a internet, no con el fin del que el pueblo cubano se comunique, sino con el propósito de penetrarnos y hacer el trabajo ideológico para lograr una nueva conquista. Este obstinado enfoque en torno al acceso a la internet pone en duda si el gobierno cumplirá con su promesa de llevar el acceso a internet al 50% de la población en 2020, si lo permite la situación económica. Muchas gracias. Roberto va a emitir algunas recomendaciones incluyendo un par de recomendaciones del CPJ para la Organización de los Estados Americanos. Gracias. A las organizaciones aquí presentes solicitamos a la Honorable Comisión lo siguiente, que se continúe pronunciando públicamente sobre la grave situación de vulnerabilidad que continúan enfrentando los y las defensoras de derechos humanos en Cuba. Nosotros necesitamos el acompañamiento internacional. Que inste al gobierno cubano a abstenerse de estigmatizarnos y reconozca nuestra condición y papel de defensores y defensoras de derechos humanos y adopte las medidas necesarias para prevenir o al menos reducir las amenazas de riesgo en nuestra contra. Que esta Honorable Comisión considere la creación de un punto focal que se dedique a darle seguimiento a la situación de los y las defensoras de los derechos humanos que sufren represalias por utilizar el sistema interamericano similar a la reciente creada por el Secretario General de las Naciones Unidas. Y ahora las peticiones del Comité para la Protección a los Periodistas. Solicitar autorización para que el relator especial sobre la libertad de expresión realice una misión a Cuba con el propósito de evaluar la situación de la libertad de prensa y libertad de expresión y comunicar sus hallazgos y recomendaciones de manera pública. asegurar que todo diálogo con el gobierno cubano sobre su participación en el organismo multilateral incluya tomar en cuenta su historial en materia de libertad de prensa, inclusive acoso y la intimidación de periodistas, las citaciones y las detenciones breves. Muchas gracias. Muchas gracias a los representantes de las organizaciones peticionarias por su presentación. Le daría la palabra en primer lugar a la comisionada relatora doña Esmeralda de Troitín. Muy buenas tardes a todos y todas. Agradeciendo la presencia de ustedes en el día de hoy, dándonos la oportunidad de tener un acceso a información de primera mano de la situación que han planteado ustedes. debo también indicar que lamentamos muchísimo no poder tener la oportunidad de contar con la presencia del ilustre Estado de Cuba, haciendo un reiterado llamado a nuestra posición de tender puentes de diálogo con el Estado. Quisiera apuntalar algunas cosas de la información que hemos recibido y que esperamos tener el material por escrito de los planteamientos que han hecho en el día de hoy. Una pregunta que quisiera presentarles. cuando ustedes hacen este planteamiento de la criminalización, la persecución, los obstáculos que tienen para el desarrollo de sus actividades como defensores de derechos humanos, la expresión de la libertad de comunicación, y de poder mantener al pueblo cubano, a sus ciudadanos, con la información que ustedes estiman importante para el desarrollo de la vida ciudadana. Las instituciones, las autoridades del sistema judicial, por ejemplo, las instituciones responsables de los trámites de legalización, de las propuestas de organización, de asociaciones, ustedes tienen un cuerpo normativo, pero también institucional, que permita a los ciudadanos esta posibilidad de comunicación frente a la persecución, frente a la violación de una garantía fundamental para el desarrollo de un proceso. ¿Cómo institucionalmente ustedes consideran, cierto, se mencionaron aquí las normas del Código Penal, que pudieran ser instrumentos de control para una respuesta institucional, pero el marco institucional del Estado para presentar sus denuncias, para presentar sus reclamos o para demandar una respuesta institucional? Me gustaría tener una visión de ustedes al respecto. Y yo tendría también, aprovecho la oportunidad, están mis colegas en materia de defensores de derechos humanos, que sé que van a hacer una intervención, pero particularmente quisiera destacar que en mi gestión como relatora de país, tengo el compromiso de buscar los medios y mecanismos que tuviéramos a nuestro alcance para también poder hacer una visita en loco para determinar algunas situaciones, pero sobre todo para hacer este puente de comunicación con el Estado, que creo que estamos comprometidos con eso, y seguimos en ese compromiso para consolidar una posición nuestra, utilizando las herramientas y los mecanismos que tiene la Comisión para el acompañamiento del que ustedes han hecho una especial petición. Gracias. Gracias, comisionada. Tiene la palabra el comisionado Enrique Gilbotero. Gracias, señor presidente. En primer lugar, agradecer igualmente a los peticionarios por la valiosa información que nos han suministrado, e igualmente exaltar la labor de los defensores de derechos humanos, no solamente en Cuba, sino en todos los países, porque es una labor que verdaderamente se ejerce en determinados momentos con unos riesgos y con unas implicaciones, pero es un proyecto tan importante que a veces hay que tomar todos esos riesgos. Entonces, esta exaltación y las peticiones que se hacen realmente son los deberes funcionales que justifican la razón de ser de la misma CIDH. Bienvenidas esas peticiones, porque van en la misma línea de lo que son nuestros deberes. Es sumamente preocupante, yo diría alarmante, que después de una serie de intervenciones o de presencia que han tenido los defensores y defensoras de derechos humanos en el 157 periodo de sesiones de esta comisión, se haya tomado represalias. Y eso es una actitud y es una posición muy grave y muy delicada, porque realmente frente a las decisiones de los organismos como la CIDH o de cualquier naturaleza supranacional, tomar estas actitudes de venganza, de casi que un ejercicio criminal por parte del Estado frente a quienes han venido a las instancias internacionales a hacer valer derechos, es una situación que no sólo debe preocupar a los defensores y defensoras de derechos humanos, sino que debe preocupar a toda la comunidad, porque están ejerciendo el más legítimo derecho. Esa situación de confiscar el material que alude a los derechos humanos, de disuadir, de impermitir, no permitir el acceso, la salida, el regreso al país y finalmente tomar actitudes de esa naturaleza va a generar un mal entendimiento y la comisión ve con mucha preocupación que el empleo de esos medios, por el gobierno que sea, para este caso el gobierno de Cuba, está siendo un atentado no solamente a los defensores y defensoras de derechos humanos, sino allí se ven una serie de vejámenes que menoscaban y desprecian la dignidad humana. Entonces hay que exaltar, proteger y defender la misión sagrada que ejercen los defensores de derechos humanos en Cuba y en cualquier país. Sí, gracias, comisionado. Tiene la palabra el relator especial para la libertad de expresión, Edison Lanzas. Gracias, presidente. Quiero saludar a la delegación, los representantes de las organizaciones. Aquí en Cuba, lamentar la ausencia del Estado, porque eso nos hubiese permitido un diálogo en cuanto a estas situaciones que ustedes están levantando. En segundo lugar, expresar mi solidaridad por la situación que están viviendo de hostigamiento, de persecución, de estigmatización, por el hecho de defender los derechos humanos y defender la libertad de expresión. En definitiva, las represalias han sido por, digamos, acudir a los sistemas universal y regional de protección de los derechos humanos justamente a denunciar que no existen las libertades suficientes para construir una democracia. Por lo tanto, me parece que más allá de que hubiésemos deseado que estuviese el Estado y tenemos una actitud siempre de trabajar con el Estado y con la sociedad civil, no cabe otra cosa que solidarizarse por el hecho de que ustedes están dándole voz y están rompiendo el silencio de una situación realmente grave y sistemática, como la que han denunciado. En segundo lugar, digamos, expresar, y mi convencimiento, de que la situación de la libertad de expresión en Cuba es el eje central, digamos, de una salida y de una reconstrucción de la democracia que incluye a todas las partes. Me parece que ha sido claro el hecho de que no solo los periodistas tienen pocos espacios y han sido criminalizados, y hay un historial en esto, por supuesto, sino que también aquellos que intentan, digamos, remover los obstáculos que existen para el ejercicio de las libertades fundamentales por parte de periodistas, de defensores, de opositores, de disidentes, hoy están siendo perseguidos por eso. Eso es, yo creo que muy simbólico y sintomático de la situación y de la importancia de la libertad de expresión. En tercer lugar, agradecer a CPJ por esta actualización que nos da una serie de elementos de contexto sobre la evolución, la línea de tiempo de esta situación que no ha sido siempre igual, por supuesto, en el caso de Cuba. Lauría hacía referencia a que habría mayores espacios para el periodismo independiente en algunas materias, en algunos temas. Mi pregunta es qué pasa cuando ese periodismo que abre espacios, blogs y distintas formas de comunicación, digamos, se mete o cumple el rol que cumple el periodismo en cualquier parte de investigar asuntos críticos en materia de derechos humanos, en materia de política, en materia de situaciones de interés público, qué estaría pasando en esas situaciones. Sobre las peticiones y para terminar, mencionarles que justamente, primero, yo creo que han tomado de vida nota los comisionados de la situación de represalias por acudir al sistema. Y creo que es una cuestión que en su debido momento la comisión va a atender y seguramente la relatoría también apoya esta situación de proteger a quienes acuden justamente al sistema, que no deben ser objeto de represalias. En segundo lugar, agradecer las informaciones que nos han dado, porque justamente, y esto un poco adelantándome a las peticiones que hicieron, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión en su informe anual y en su asistencia a la comisión, quiere informar más y mejor sobre la situación de libertad de expresión en distintos temas. Obviamente, la represalia, el hostigamiento, la estigmatización, pero también el acceso a Internet, el derecho a buscar, recibir y difundir información a través de Internet, que es un derecho básico de cualquier persona y que hoy Internet ha permitido, digamos, la expansión del ejercicio de esos derechos. Y también anunciar que, ojalá, y si ustedes pueden ayudarnos a tener algún tipo de visita académica, en fin, dudo que una visita en loco sea el primer paso, pero sí una visita de pronto de tono académico, en fin, para dialogar con los distintos actores y sectores, de nuestra disposición para hacerlo. Si ello no ocurriera, la Relatoría Especial igual va a caminar hacia un informe especial sobre la situación de libertad de expresión en Cuba, porque realmente no lo hemos tenido en los últimos años y creemos que la situación actual amerita actualizar esa situación y que la comisión considere en un punto específico, tal vez hacia el año que viene, un informe sobre esta situación como paso intermedio a lo que ojalá sea en algún momento una visita de diálogo y de apertura. Gracias, presidente. Gracias, relator. Pues también reiterar nuestro agradecimiento por la información. La situación, como ya se ha señalado, es de grave preocupación, la muy… la grave, perdón, la redundancia situación de riesgo que se enfrentan defensoras y defensores de derechos humanos en Cuba y de allí que lo ha sostenido la Comisión Interamericana en el sentido de que cuando se afecta a un defensor o defensora de derechos humanos en el ejercicio de su derecho a defender los derechos humanos, no sólo se está afectando a la persona víctima de esa situación, sino también se afecta a toda la comunidad a quien defiende dicho defensor o defensora de derechos humanos. E incluso tiene un efecto múltiple porque también la comunidad de defensores se inhibe de ejercer su derecho a defender los derechos humanos ante el temor a una represalia. De ahí que sea una situación muy lesiva desde una perspectiva de derechos humanos. Y también en este sentido yo quisiera pedirles que cuando ya han mencionado algunos aspectos, cuando se ha referido a la criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos, si también nos pudieran compartir los tipos penales que eventualmente se les han pretendido aplicar indebidamente a defensoras y defensores de derechos humanos. Y por otra parte, también tomamos nota de lo relativo al punto focal que se desea, que quiero compartirlo. Nosotros informaremos al Pleno de este aspecto, en el entendido de que desde la Relatoría de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos sí hemos venido dando seguimiento a aquellas personas que son usuarias del sistema interamericano de derechos humanos y son sujetas de alguna represalia. Lo cual, como sabemos, es violatorio del artículo 63 del reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que todo Estado está obligado a brindar las garantías pertinentes a todas las personas que concurren a una audiencia o brindan información a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De ahí que ya le estamos dando seguimiento, pero también si hubiese alguna otra medida que pudiéramos nosotros realizar. Bien, reiterar mi reconocimiento, si les parece, le daríamos 15 minutos para ustedes, para poder responder. Señora Comisionada Esmeralda, respondiendo a su pregunta. El gobierno de mi país se manifiesta defensor de la paz ante el mundo, pero no creo un organismo para defender a las defensores y defensoras de derechos humanos. Nosotros, en Hablemos Press, durante siete años hemos estado presentando peticiones al Ministerio de Justicia para que nos legalice. De hecho, en enero de este año presentamos un nuevo documento al Ministerio de Justicia para ver si habían cambiado las cosas después de las relaciones con Estados Unidos. Y hasta hoy no hemos recibido una respuesta del Ministerio de Justicia. Hemos presentado quejas ante la Fiscalía sobre los arrestos contra los reporteros y que vamos a entregar cada documento que fuimos presentados en la Fiscalía, en el Ministerio de Justicia, a esta comisión. Y no hemos tenido respuesta. Los agentes que han cometido abusos contra los reporteros, contra los defensores, continúan impunes. El Estado no ha analizado ninguno de esos casos. No hay un informe oficial que hable sobre ese tema. Durante varios años, varias etapas de mi vida, desde el 2003 hasta la fecha, he sido detenido más de 300 ocasiones por realizar el periodismo independiente en Cuba, por tratar de informar de hechos que suceden en la sociedad. He estado en la cárcel por varios años, he recibido golpizas dentro de la cárcel y en la calle por tratar de reportar de hechos. He estado frente a los comisionados ya en tres ocasiones presentando casos de informes de arrestos de periodistas, de detenciones arbitrarias. Y el Estado cubano continúa cometiendo estos hechos. Hoy mismo, hay varios activistas detenidos en Cuba por realizar actividades, reuniones. También quiero responder a Erickson la pregunta que ha hecho sobre la represión contra estos medios. De hecho, Periodismo de Barrio, uno de los medios de los que comenta Carlos en su informe, sufrió represión. Entre cinco y siete periodistas de ese nuevo medio fueron detenidos cuando trataban de reportar la situación en que se encontraban varios, o sea, la población en varias provincias después del paso del huracán por la isla. O sea, que estos nuevos medios de comunicación que han surgido han sido víctimas también de la represión. Sí, primeramente voy a referirme al tema de libertad de expresión. Hoy la sociedad cubana se hace más diversa y hay todo un arco de nuevas voces emergentes al interior de la sociedad cubana. Y como le decía anteriormente mi colega Roberto, ya no es solamente un atentado hacia las voces más críticas del periodismo independiente, sino que incluso muchas voces moderadas que incluso tienen una afinidad ideológica al sistema cubano también han sido violentados en su derecho a manifestarse libremente. Me refiero, por ejemplo, ya no solamente a Periodismo de Barrio, sino también a varios periodistas del periódico Vanguardia, todos militantes de la juventud comunista, que por colaborar en una publicación dentro de Cuba, que la dirige el empresario cubanoamericano Hugo Cancio, también se han sentido violentados y acosados por la seguridad del Estado. También está, por ejemplo, en estos momentos, hace alrededor de siete años, está también un litigio por parte de un grupo en Cuba que se llama el G-20, un grupo de jóvenes cineastas que desde hace bastante tiempo están haciendo cine fuera de la industria oficial. Ahora mismo en el festival de cine que se avecina en La Habana, algunos de sus materiales están siendo sacados de la cartelera del festival. También ha habido, después de la visita del presidente Obama, un reforzamiento de la vigilancia ideológica hacia el interior de las instituciones culturales y académicas en la isla. Por otra parte, en el caso del Comité de Ciudadanos, nosotros en el mes de diciembre presentamos ante el Ministerio de Justicia, particularmente al Departamento de Asociación, nuestra necesidad de que seamos legalizados oficialmente. Recibimos en el mes de marzo, por primera vez, una respuesta del Ministerio de Justicia, que el objetivo, la misión de nuestra organización podía continuar los trámites, pero hasta ahí, es decir, hay un candado. Y nuestra labor de muchos de los activistas que estamos participando ahora en una propuesta política que tiene que ver con la necesidad que hay al interior de la sociedad cubana de una nueva reforma electoral. Tuvimos el caso de, durante las elecciones municipales, de dos casos que se presentaron a una, es decir, de la sociedad civil independiente, se presentaron a una candidatura independiente a ser delegado municipal. Y hoy quienes están abriendo, tratan de abrirse más, es decir, buscar la manera de participar en la ecología política diversa que hay en la interior de la sociedad cubana, generalmente el Estado y a través de su propio agente lo intentan decriminalizar. Gracias. Sí. A ver, los periodistas que están trabajando en Cuba son conscientes que lo hacen en un limbo legal, ¿verdad? Porque a partir de la Constitución, el artículo 53 de la Constitución, prohíbe la propiedad privada de los medios. Es decir, el auge, el boom que resalta nuestro informe sobre todos estos medios y periodistas que están haciendo trabajo independiente, lo hacen, digamos, sabiendo que en cualquier momento pueden ser castigados, pueden ir a la cárcel, digamos, la ley 88, el artículo 91 del Código Penal, distintas disposiciones legales, pueden ser usadas para criminalizar el periodismo independiente. De eso no hay ninguna duda. Sin embargo, en los últimos años hemos visto que a partir de algunas declaraciones de los propios funcionarios jóvenes, incluso del propio Raúl Castro, en el sentido de que los medios tienen que ser más críticos, hemos visto que ha habido un avance y que este avance, digamos, ha tenido idas y vueltas y retrocesos. Roberto mencionaba recién periodismo de barrio, que estaba cubriendo el huracán Matthew, que había pasado por Cuba, por una zona conocida como Baracoa, y fueron interceptados por agentes de seguridad del Estado, material confiscado, por supuestamente no tener credenciales para estar trabajando en ese lugar, cuando a ningún corresponsal o extranjero se le solicitaba credencial. En fin, creo que además existe en muchos de los nuevos medios conocimiento de cuáles son los límites, ¿no? Entonces, en muchos casos, algunos de los temas políticos más sensibles no son tratados en profundidad, sabiendo que esto puede llegar a provocar problemas, ¿verdad? Yo quería agregar algo, y es que no quiero dejar pasar ante los comisionados, aunque vamos a entregar información, es que hoy seis mujeres continúan en la cárcel en Cuba, ya han pasado muchas ocho meses, algunas de ellas han sido condenadas entre un año y tres de cárcel, todavía hay más de 112 prisioneros políticos en Cuba, y muchos han sido llevados durante los últimos tres meses y están en un limbo judicial en Cuba. O sea que todavía se sigue cometiendo en Cuba detenciones arbitrarias contra los defensores y defensoras. Yo quisiera resaltar dos elementos acá. En la audiencia otorgada por la Honorable Comisión el 8 de abril, hablamos sobre los problemas enfrentados por las organizaciones para tratar de registrarse, saludo los obstáculos que existen en Cuba. Yo quisiera nada más resaltar ahora un elemento, y de los delitos que restringen la libertad de expresión en la ley penal cubana, que lo que buscan en realidad es proteger a las autoridades estatales ante cualquier opinión crítica. Es el objetivo. Entonces, entre los delitos que están, está el desacato, la difusión de noticias falsas contra la paz internacional, clandestinidad de impresos, ultraje a los símbolos de la patria, difamación de las instituciones y organizaciones y de los héroes y mártires, las asociaciones de reuniones y manifestaciones ilícitas, abuso a la libertad de culto. En fin, hay una serie de delitos penales que son muy amplios y sobre los cuales, digamos, legalmente se podría procesar a activistas de derechos humanos. Y lo otro es decir que efectivamente hay una gran represión en la isla, pero el fenómeno que estamos viendo es que si se denuncia ante el sistema universal o ante el sistema interamericano, la represión es aún mayor. O sea, hay un elemento de vulnerabilidad, que es un elemento agravante, digamos, a la hora de sufrir una violación a los derechos humanos. Creo que el caso de Cubalex, el caso de las damas de Blanco, es realmente preocupante. Y finalmente decir que la señora Berta Soler iba a estar con nosotros acá. Sin embargo, ayer tuve que cancelar el viaje, debido a que hay tres damas de Blanco que están desde hace dos semanas, una de ellas desaparecida. No saben dónde está detenida. Está detenida en algún lugar, pero no sabemos dónde. Entonces, ella prefirió quedarse en Cuba. Muchísimas gracias, comisionados. Pues gracias, más bien a ustedes por la importante información que nos comparten. También estaremos atentos para recibir cualquier otra complementaria que tengan a bien brindarnos, porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos mantendrá en su agenda el análisis de la situación de los derechos de las personas defensoras de derechos humanos en Cuba. Gracias. Gracias. Gracias.